El show de hoy El show redondito, lleno de ritmo, de sonido y de alegría Recibámoslo como él se merece Fuerte y un caluroso aplauso Para el show ¡Ea México! ¡Ea México! Siento que tu cariño dame conmigo va probando Siento que tu amor va a poder alzar por saber bien Siento que el fumo de tus besos se no me abraza tanto ¡Ea México! ¡Ea México! ¡Ea México! ¡Ea México! Que solo soy tu corazón, que solo soy tu corazón Ay amor, amor, amor Porque siento tanto temor Dices que el corazón no me daña Que yo siento que te quiero Ay amor, amor, amor Porque siento tanto temor Seguimos que te quiero Ay amor, amor Por eso te quiero Ay amor Y las barras arriba, todo el pueblo Ay amor Ay amor Y las barras arriba, todo el pueblo Ay amor Ay amor Y las barras arriba, todo el pueblo Ay amor 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 Solo tu me regalas Te voy, no sé yo sin ti Odiando y amando Viviré En el mundo de hoy Te guardaré Terminando y viviré Te dejaré Odiando y amando Te recordaré Te recordaré Te recordaré Que tambor, que tambor, que tambor Mi gente Vamos a morir Vamos a correr No sé, no sé, no sé No sé, no sé, no sé No sé, no sé, no sé No sé, no sé No sé, no sé No sé, no sé 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 No sé